Televisión más internet www.encuentro.gov.ar Hola, hoy vamos a hablar de una de las tareas matemáticas más antiguas y usadas por toda la humanidad. La medición de áreas es una actividad tan cotidiana que lo hacemos casi sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando jugamos al fútbol con amigos, marcamos los límites de la cancha, el tamaño del arco y las dimensiones del área. Marcar los límites y medir los lugares que los hombres habitamos, trabajamos o jugamos es algo que se hace desde que los pueblos comenzaron a establecerse en forma sedentaria. Para entender un poquito mejor este tema, les propongo que hagamos un viaje. Un viaje en el tiempo. ¿Preparados? Llegamos al antiguo Egipto. Tierra de arena, pirámides, camellos y el famoso río Nilo. El río Nilo atraviesa de sur a norte todo el territorio egipcio. Sus periódicas inundaciones dejaban tras la crecida sedimentos que fertilizaban los terrenos inundados, formando un valle fértil a las orillas del río. Los campesinos egipcios pagaban un tributo anual por el uso de la parcela que cultivaban. Entonces, cuando las aguas del río Nilo se retiraban, el soberano enviaba a supervisores a medir el terreno cultivable que le había quedado a cada campesino. Así calculaban la proporción de lo que debían pagar. Para delimitar los terrenos, se recurrió al uso de figuras geométricas simples. Círculos, rectángulos, triángulos y cuadrados. A partir de este hecho, la geometría dejó de ser empírica para transformarse en científica. El historiador griego Heródoto ubicó el origen de la geometría en Egipto. Más tarde, ese conocimiento pasó a Grecia. Los egipcios también diseñaron acequias para que el agua de la inundación llegase hasta terrenos alejados. Gracias a esta obra de ingeniería, el desierto se convirtió en un oasis. Como en Mendoza, sus tierras eran áridas. Y miren ahora. Actualmente, las crecidas del Nilo son reguladas por la represa de Asuán, que contiene el agua y la vierte hacia unos canales de riego. Para evitar los problemas que traen las crecidas de los ríos, se utiliza una línea imaginaria llamada curva de nivel, que une puntos de igual altura sobre el nivel del mar. En un río, tenemos una curva de nivel cero, que es la que corresponde a la altura promedio del río en los últimos 10 años. Luego, trazamos una curva de nivel, por ejemplo, a los dos metros, que indica cuál será el borde del río si el nivel del agua aumentara a dos metros. La geometría surge a partir de una necesidad práctica, la medición de áreas, que a su vez implica medir longitudes y ángulos. Fueron las necesidades sociales las que llevaron a desarrollar métodos para conocer la forma y la extensión de los terrenos. Algunos métodos continúan hoy vigentes. Por ejemplo, para calcular la superficie de una zona irregular, lo primero que debemos hacer es dividirla en partes. Para ello, usamos formas simples, como triángulos y rectángulos. Es una especie de rompecabezas, pero con piezas mucho más fáciles. ¿Cuál es la forma más fácil? Medir es siempre comparar a cuántas unidades equivale lo que estamos midiendo Por lo tanto, medir una superficie es encontrar cuántas veces equivale esa superficie respecto de la superficie que tomamos como unidad Por ejemplo, para medir la superficie de una pared podemos tomar una fiche como unidad de medida Por lo tanto, los afiches que necesitamos para cubrirla representan la superficie total de la pared Con el correr de los años, la evolución del conocimiento fue mejorando los sistemas de medición y volviéndolos más precisos El grado de precisión con que se realizan las mediciones es determinante en el desarrollo científico Ahora escuchemos a una autoridad sobre el tema Bueno, la agrimensura es una profesión universitaria que abarca un campo del saber que permite al profesional de la agrimensura delimitar espacios y compararlos con los derechos que hay sobre esos espacios que es lo que normalmente llamamos mensura ¡Gracias! 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 Bueno, la agrimensura en sí tiene su origen bastante remoto Se cuenta que en el Antiguo Egipto, más o menos alrededor de 1400 años antes de Cristo Heródoto es el que había ordenado a unos... Serían el antecesor del agrimensor, que se los llamaba tiradores de cuerda a demarcar las heredades que los agricultores utilizaban para hacer sus cultivos Eso eran en las márgenes del Nilo ¿Y por qué esto? Porque en las crecientes del Nilo se llevaban las marcas El Nilo cuando avanzaba se llevaban las marcas no quedaban delimitados los predios cuando volvía a sus cauces había que volver a marcar y ahí estaban los tiradores de cuerda esos digamos que serían los orígenes de nuestra profesión una de las más antiguas Hasta no hace mucho tiempo atrás cuando yo digo no hace mucho tiempo atrás podemos hablar de 20, 30 años atrás las mediciones se hacían con teodolitos que se medían... El teodolito es un instrumento óptico con un transportador para llevarlo al lenguaje cotidiano que conocemos el mismo transportador que vimos en nuestra escuela primaria nada más que es un limbo graduado en bronce y allí el teodolito nos permite tomar direcciones angulares tanto ángulos horizontales como ángulos verticales y la medición de distancias se efectuaba con una cinta métrica una cinta métrica que es un fleje de acero en donde están marcadas vienen marcas cada 20 centímetros y era el equivalente a lo que hacían en el antiguo Egipto los tiradores de cuerda acá éramos tiradores de cinta ahora la tecnología avanzó y hay un instrumento que nos permite en él mismo realizar las dos operaciones que es lo que nosotros conocemos como la estación total la estación total que es esta que está acá es un instrumento topográfico que nos permite obtener la dirección angular y la distancia y además tiene unos programitas adentros incorporados que ya nos permite además recorrido un polígono nos permite calcular su área directamente pensemos en la forma de algo que ustedes conocen bien el patio de su escuela y para que quede bien lindo queremos cubrirlo con baldosas pasemos a la acción matemática tenemos un patio rectangular que debemos cubrir con baldosas cada una es un cuadrado de 15 centímetros las ubicamos y contamos la cantidad de baldosas por fila son 10 y la cantidad de filas son 5 multiplicamos esos valores y el resultado es que la superficie del rectángulo es igual a 50 baldosas se puede calcular el área de un rectángulo cubriendo su superficie con cuadrados de una medida conveniente en muchos casos una unidad conveniente es un cuadrado cuyo lado mide un centímetro en ese caso la unidad de superficie es de un centímetro cuadrado si se cubre con cuadrados de un centímetro cuadrado la superficie de un rectángulo entran 150 cuadrados sobre un lado y 75 sobre el otro por lo que la cantidad total de cuadraditos que entran en el rectángulo es de 11.250 y podemos afirmar que la superficie es de 11.250 centímetros cuadrados pero que pasa con un rectángulo cuyos lados no son longitudes enteras tomemos por ejemplo un rectángulo de 3 metros por 6 metros y medio para cubrirlo se toman cuadrados de un metro de lado queda una parte sin cubrir es necesario cortar otros cuadrados en dos partes iguales y con esas mitades cubrir la zona vacía al contar el número de metros cuadrados que lo cubre es fácil ver que el área del rectángulo es de 18 cuadrados enteros más 3 rectángulos de medio metro cuadrado cada uno esto es en total 3 medios metros cuadrados o bien un metro y medio cuadrado es decir que el rectángulo tiene un área de 19 metros y medio cuadrados entonces el área del rectángulo es 3 metros por 6 metros y medio es decir 19 metros y medio el área de cualquier rectángulo de lados A y B es el producto de la medida de los lados entonces el área de un rectángulo se obtiene multiplicando la longitud de sus lados consecutivos a partir de la fórmula del área del rectángulo se obtienen también las áreas de otras figuras poligonales ahora veamos cómo se calcula el área de un triángulo podemos transformarlo en un problema parecido al del área del rectángulo solución que ya conocemos es por eso que podemos obtener el área del triángulo transformando esa figura en un rectángulo entonces el área de un triángulo es el producto de la medida de una base por la altura correspondiente dividido por 2 el área del triángulo es igual a media base por altura o lo que es lo mismo área triángulo igual base por altura sobre 2 el área del triángulo es igual a base por altura dividido 2 ahora sí para calcular el área de los paralelogramos vamos a aplicar la misma estrategia que usamos con la de los triángulos primero los recortamos y luego los reorganizamos formando un rectángulo consideremos el paralelogramo ABCD desde C y D se trazan perpendiculares sobre la base AB es visible que los triángulos ADM y BCN son iguales en consecuencia el área del paralelogramo ABCD es la misma que la del rectángulo ABNC entonces podemos afirmar que el área de un paralelogramo es también como la del rectángulo el producto de su base por su altura si ya sé lo que me vas a decir si el área del triángulo es también la mitad del área del paralelogramo ¿es posible armar paralelogramos con dos triángulos idénticos? sí es posible basta probarlo ahora lo vamos a hacer un poquito más difícil imaginemos que queremos proteger este motor conectado a un bombeador de agua que se encuentra en la intemperie con una chapa podemos armar una estructura con forma de prisma rectangular para colocar el motor adentro si las dimensiones del motor son de 80 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto ¿qué superficie de chapa vamos a necesitar? lo que tenemos que hacer es obtener la superficie de un prisma recto el prisma tiene 6 caras pero podemos diferenciar 3 partes para hallar la superficie las dos bases o sea el piso y la tapa y las cuatro restantes cuya superficie es la que se llama superficie lateral el área total del prisma es la suma de las áreas de las bases más el área lateral en pocas palabras lo que debemos hacer es sumar las áreas de tres rectángulos hay dos tipos de mediciones uno lo que nosotros utilizamos para la mensura que es un polígono es decir porque de pronto los que vivimos en ciudades hablamos de las parcelas que los llamamos lotes que son rectángulos pero si ampliamos la superficie y nos vamos al campo en general los límites de los campos no son rectángulos perfectamente establecidos con ángulos rectos son polígonos irregulares hay lados más largos lados más cortos los ángulos no son de 90 grados y entonces lo que nosotros realizamos es una poligonal medición de lados y ángulos y por medio de un cálculo matemático podemos obtener la superficie que encierra ese polígono estamos de vuelta en las pirámides si los antiguos egipcios hubieran querido cubrirlas de cerámicos hubiera sido necesario primero conocer la superficie de la pirámide pero como si queremos calcular el área lateral de la pirámide es necesario calcular el área de cada triángulo y sumarlas si se le suma el área de la base se obtiene el área total es decir que el área lateral de la pirámide es igual a la suma de las áreas de las caras triangulares pero estas no son las únicas formas de calcular áreas en el próximo bloque veremos otros ejemplos muy interesantes no siempre se necesita de una calculadora o de grandes cuentas para calcular áreas hay formas intuitivas que surgen de la práctica cotidiana por ejemplo podemos reconocer cual de estas dos puertas es la más grande solo con pintarla sin necesidad de hacer un cálculo de área una vez finalizado el trabajo podemos decir que esta puerta es más grande porque al pintarla se necesitó más pintura que en la otra en ese caso una unidad de volumen como el tarro de pintura ayuda a calcular la superficie de las puertas para medir las hectáreas de un campo no siempre es necesario el uso de una calculadora podemos utilizar algo más grande un tractor para dividir el campo ponemos el tractor arriba de la tierra y trabajamos tres horas de trabajo equivale a una hectárea de terreno así es como dividimos los lotes de alguna manera muchas veces uno está en el campo y no tiene una forma tradicional de medir las cosas pero hay formas no tradicionales llamémoslo así que pueden ser por ejemplo si uno no tiene cierta una calculadora o un cierto tipo de elementos para poder medir uno sabe que por ejemplo un tractor cierto tipo de tractor con cierto tipo de sembradora o disco o alguna herramienta de arrastre como se llama puede llegar a hacer una medición de lo que está haciendo sea sembrando o disqueando de acuerdo a la cantidad de horas que está trabajando ese tractor esto al contrario que un automóvil o un camión un tractor su eficiencia se la mide en horas entonces si uno sabe que hace en una hora hace dos hectáreas uno puede multiplicar eso al final del día y puede tener un aproximado siempre sabiendo qué tipo de tractor y qué tipo de máquina de arrastre tiene se puede hacer un cálculo de lo que ha sembrado en nuestro programa de hoy nos dedicamos al cálculo de áreas observamos la importancia de la utilización de las curvas de nivel en zonas inundables medimos superficies irregulares de terreno utilizando formas conocidas por todos aprendimos que el área de un rectángulo se obtiene multiplicando la longitud de sus lados consecutivos a partir del rectángulo y por sucesivas transformaciones establecimos una fórmula para el cálculo del área de los triángulos y otra para la de los paralelogramos y finalmente nos ocupamos de calcular el área en cuerpos como los prismas y las pirámides en las que nuevamente tomamos figuras más que conocidas como pudimos ver la precisión en la medición de superficies como en otras magnitudes depende de la necesidad que lo requiere de la habilidad de quien mide y de los instrumentos de los que se dispone es interesante conocer cómo en algunas ocasiones los problemas relativos a las áreas se pueden resolver sin acudir a fórmulas si miramos a nuestro alrededor quizá aprendamos nuevos conocimientos de las personas que nos rodean mientras realizan sus actividades de todos los días solo hay que estar atentos en las áreas de las áreas Gracias por ver el video.